En la Brigada de Infantería Nº 1, en el Centro de Instrucción de Parros de Trabajo Militar del Ejército, se llevan a cabo tres tareas fundamentales. La búsqueda y detección de explosivos, de narcóticos y la búsqueda y rescate de personas en situación de emergencia en áreas urbanas o en áreas rurales. Para ello, se realizan varios ejercicios de motivación mediante el juego en cachorros. El objetivo es potenciar la conducta o habilidades que a futuro son fundamentales en el entrenamiento de los perros detectores. En estas imágenes vemos un perro de búsqueda de rescate de personas realizando un ejercicio de direccionamiento inicial que le permite asimilar las órdenes del guía para encontrar víctimas según se le ordene. En el ejercicio de detección de cargas explosivas, el perro olfatea un bolso cargado de explosivos en una línea de bultos que simulan equipaje, señalando la ubicación con una agresión controlada sobre la amenaza. En el pasaje de pista de obstáculos de obediencia, se busca potenciar la confianza entre el guía y su perro y la destreza física del animal para transponer obstáculos que pueda encontrar en el área de trabajo. Por último, realizan un ejercicio de fuego y movimiento con fusiles STAIR para familiarizar al perro con el sonido del armamento orgánico utilizando cubierto y abrigo para evadir una amenaza. Para la detección de narcóticos, se adquirieron recientemente kits que permitirán comenzar con la instrucción. La caja principal aila los seis kits interiores en pequeñas cajas que cada una contiene el material específico para la detección de tres diferentes sustancias, marihuana, anfetaminas y éxtasis. Están científicamente desarrollados para el entrenamiento de perros de detección de narcóticos, por lo tanto no son peligrosos para ellos y para su guía son de fácil manejo, transporte y almacenamiento. Su ventaja principal es que están químicamente formulados para llegar a un 100% de efectividad en la detección de sustancias a olfatear por perros entrenados del Ejército Nacional.